Un viejito colorado replicaba en el Senado que la dieta era muy poca. ¿Qué cabeza de pescado? Esto se llamaba cabeza de pescado. Bueno, ese Nixon nació nazi. Nada, ñato, narigón. Nunca nadie ha nadado en tanta mierda, señor. Yo no me miro el ombligo porque lo tengo muy feo. Prefiero mirar la tele y rascarme con un dedo. ¡Hola! Las cabezas de pescado. Y la tete de poisson. Mira, yo hablaba francés ya en esa época. Nadie puede discutirlo porque es una traducción. Salgan todos a bailar la cabeza de pescado. ¿Qué es esto, Dios mío? Tengo que estar muy curado yo, padre. Canto por cantar, cantando, a pesar que, sin embargo, nos tomamos, nos trago dentro y fuera de Santiago las cabezas de pescado. Que aquí se pueden decir infinitas como el cielo, picantes como el ají. Bueno, esto es una cosa sobre la Virgen de la Tirana. Es decir que yo había hecho todo un trabajo que nunca lo terminé. No, si el golpe interrumpió muchas cosas. Aquí está. Letanía para una computadora y para un niño que va a nacer. Esto yo lo escribí después de las... Después que establecimos una amistad con él. Sucesivas visitas a la peña, donde él se tomaba sus buenos tragos de tinto y comunicaba mucho en inglés, naturalmente. Y yo no hablaba nada de inglés, pero lo entendíamos perfectamente. De repente pasaba mi señora, de esa época la Marta, y traducía unas palabras por ahí y la conversación seguía entre él y yo hasta las 3 de la mañana. Y él me había explicado, y Fernando Flores, que andaba siempre junto, que estaban en esto, esta computadora que iba a manejar la economía nacional. Entonces yo le voy a hacer una canción, pero me voy a hacer una muy buena idea que hagan una computadora para manejar la economía, porque aquí hay un resorte muy grande. Entonces hice esta canción. Que tiene más que ver con la idea de un niño que va a nacer, porque en realidad no, no había nada ahí todavía. Estábamos menos que en pañales. El hijo que viene al mundo solo confía en su madre, como el pájaro que vuela, en sus alas y en el aire. El pueblo también confía cuando tiene conducción, limpia y pura como el agua, tibia y clara como el sol. Como el sol que está quemando, la espalda al oficinista, que se sacó la corbata con B corta, por favor, voluntario en melipilla. Hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea. Hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia. Todos debemos entrar en esta marcha terrena, descorriendo telarañas de ignorancia y dependencia, exigir los beneficios que nos regala la ciencia. Ahí yo le da el pase a esta. Vamos a echar para adelante, sí, para buscar la paz. Y la paz le hará la guerra si no existe la igualdad. Igualdad, dijo ministro, promesero, vendedor, somos todos responsables de este niño que nació. Yo ya daba por nacida, la computadora, manejando todo. Que entiendan los compañeros que quien lo cría responde, no solo por su pellejo, sino el de miles de hombres. Por eso digo en mi canto, cuidado con traicionar la lealtad con que el pueblo los ha querido premiar. Interventor del esnable, regente o juez de la corte, debiluchos funcionarios, traficantes disconformes, o empiezan a andar derecho o el pueblo los llama al orden. Hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea, hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia de los millones que esperan paz y justicia en la tierra. Esta canción fue inspirada en las largas conversaciones que teníamos con Stafford en la Peña del Parra en el año 70-71. Santiago de Chile.